Oye, deja de andar con skins comunes. Tengo algo para ti. SkinClub. Regala cajas gratis a sus usuarios. No pierdas la oportunidad. Ve a SkinClub, busca una caja gratis y obtén los mejores skins en CSGO. Las mejores cajas solo en SkinClub. ¡Muy buenas a todos, amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada miércoles, vamos a abrir cajas. En este caso, vamos a abrir la última, esperando por fin conseguir nuestros primeros guantes. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Como estáis viendo, traigo 50 nuevas cajas. Si me toca la VP, la track, el AK, la USP se celebra. Pero el objetivo, sin lugar a duda, son los guantes. Porque, compañeros, hace meses que no me sale el doradito y yo creo que ya es hora. Así que tenemos 50 intentos para ver si conseguimos llevarnos el ansiado, o no sé cómo decirlo, trofeo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y mientras tanto, vamos a hablar, como suelo aprovechar, de las últimas novedades. Ahora la cosa está bastante calmada. Como sabéis, hay vacaciones, los jugadores están descansando, están yendo a la playita. Pero es que después de, bueno, 23 días, estoy viendo aquí, que empieza la Blast Fall Groups. Se va a volver todo una auténtica locura porque tenemos también la SL Pro League, tenemos el Fall Soldado, tenemos el Major. Si no me equivoco, en tres meses que estoy subiendo este vídeo, a finales de octubre. Por lo tanto, chavales, va a haber contenido para aburrir, bueno, de jugadores profesionales. Así que empezamos con G2, que está haciendo cambios. Como sabéis, Jack, Zeta y Alex Iwi ya, presumiblemente, no van a formar parte del equipo europeo. Y ya se sabe, uno de los primeros recambios, JKS, el australiano, entraría a formar parte del equipo de G2. Un JKS que ya hace poco ganó un torneo como Stunning. Y, bueno, yo creo que eso le ha dado, supongo que, bastantes galardones. Si no me equivoco, Faze era el equipo en el cual hizo el Stunning. Y, nada, vamos a ver qué tal le va en el equipo de G2. Y yo creo que la oportunidad es más que merecida. A lo mejor no era el nombre más sonado para suplir a Jack, Zeta, pero, hombre, yo creo que lo hará muy, muy, muy bien. Vamos a ver el sustituto de Alex Iwi. Han sonado varios nombres, pero de momento no hay nada asegurado. Así que tendremos que esperar. Y respecto a más noticias que sean relevantes, el entrenador de Imperial se va. También, como sabéis, FNX se rumorea que se va a ir. Y por eso su pegatina ha aumentado una auténtica barbaridad. La gente está como loca comprándola. Y, porque, claro, como sabéis, es The Last Dance, ¿no? El nombre del equipo es el último baile. Y, presumiblemente, después del Major, el equipo de Fallen, no sé si debería ya parar de jugar. O si lo van a alargar un poquito más. Pero para muchos, de hecho, será la última vez que van a competir profesionalmente. Al menos en tier, elevado en tier 1, ¿no? Y, nada, poquito más. Según lo que estáis viendo por aquí. Y toca esperar bastante tiempo hasta en la competición. Así que, nada, mientras tanto, chicos y chicas, tenemos agosto. Un mes en el cual esperamos de corazón Surce 2. Un mes en el que puede ser muy importante declarar el futuro del videojuego. Son 10 años. El otro día, aunque no vi que os moló mucho, pero, bueno, como sabéis, va a salir la cápsula del décimo aniversario. Os subí las mejores pegatinas y, seguramente, la grandísima mayoría van a estar en esa cápsula. Pero supongo que, más allá, ¿no?, de esa cápsula debería venir con alguna sorpresa más que todos estamos esperando. Que, ya sabéis, el nuevo motográfico Surce 2, que os recuerdo, chicos y chicas, no es que vaya a cambiar con Teresec una barbaridad en estilo gráfico, sino que será más en... pues a la hora de hacer cambios en el juego que sean muchísimo más sencillos. Lo que más preocupa es que mucha gente dice el tema del movimiento, el tema de tirar granadas, eso todo presumiblemente va a cambiar. Pero, más allá de eso, no os esperéis de repente un CSGO en 4K ultra realista, no van por ahí los tiros, ¿vale? No van para nada por ahí, porque he visto a alguno que piensa así, como digo, es totalmente diferente. Y poquito más, poquito más, a ver si, ojalá, pudiésemos hacer algo los creadores de contenido con Counter Strike, porque, claro, aprovechando que no hay competición, yo creo que es el mejor momento. De hecho, nada, siempre disfrutando de sus vacaciones, posteando todo el rato en Instagram, haciendo preguntas y respuestas. Seguir a simple redes sociales, sobre todo en Instagram, creo que es bastante, bastante activo. Como sabéis, ahora reside en Portugal junto a Bid, si no me equivoco, algún jugador más. Así que nada, tendremos que esperar. Y poco más. Bueno, también he leído hoy una cosa que me ha llamado bastante la atención, y es que ha habido gente diciendo que, bueno, creadores de contenido, ¿vale? De la cura de Counter, que no hay mucha expectación en este año por las operaciones. A vosotros os pasa lo mismo, las operaciones ya han decaído, no son tan interesantes como antes, o al contrario, sigue gustando. Desde mi punto de vista, una operación, yo creo que la más recordada, la última, fue la de Danger Zone, que a pesar de que no fue la mejor en contenido, incluye un nuevo modo de juego. No sé si aquí los compañeros de Valve tienen pensado algo más. Yo sé personalmente que han fichado a gente, por ejemplo, que trabajaba en Valorant, en diseño de mapas y demás, pero... Es que... Dudo que esperen a la operación para meter su UC2. Espero de corazón que sea antes. Si esperan a la operación, sería que ser después de mayo. Estaríamos hablando en noviembre. Uf, me costaría. O sea, sería duro, porque ya es como que nos hemos hecho a la idea de que va a salir a finales de agosto, ¿no? Ya nos hemos hecho ilusión. Y la cosa... Bueno, como sabéis, por filtraciones, por lo que aparece en la base de datos, ya, coño, se sabe mapas, se sabe también cosas distintas que va a tener el juego, de hecho nuevos modos de juego. Pero, más allá de eso, como digo, no tenemos nada más, aunque con eso es suficiente para llevarnos una alegría. La alegría que no me estoy llevando es en esta apertura, tío. O sea, ¿cuántas cajas tengo que abrir para que me salga una dorada? Llevo, como digo, mucho, mucho, mucho tiempo buscando esos guantes y se me resisten. Pero, titán colosal, las cajas de guantes no suelen ser mis favoritas por este motivo, porque no me tocan, ¿no? O sea, cuchillos, oye, me tocan más o menos, pero yo creo que es bastante aceptable. Pero es que esto me cago en 10, o sea, estoy a punto de llorar. La estampada está siendo cremebunda. Venga, va, una alegría, por Dios. Una alegría. Me he gastado más de 200 euros en esta apertura. Por cierto, el bug house, dije la semana pasada, que había de las ventas, al final se resolvió. Eso hizo que las cajas aumentaran de precio, pero ya están bastante más baratas. Creo que están en su mínimo, que es algo menos de 2 euros. Así que nada, yo creo que está bastante bien. Mucha gente, sobre todo, buscando el AK. El AK ha causado sensaciones. Muchísima gente también comprando otras pegatinas que antes no hubieran comprado. Y eso mola, ¿no? Que cuando salen skins diferentes hay pegatinas que a lo mejor hace años no tenían sentido. Y ahora sí lo tienen. En el caso del AK han habido bastantes que han aumentado. Bueno, segunda rosa. Ninguna roja. Ningún doradito. A no ser que salgan estas últimas cajas. Así que bueno, vamos a rezar un poquito. Voy a abrir, mira, que me quedan 5. Voy a abrir 3 del tirón. Voy a hacer un stacks. Como sabéis de vez en cuando me gusta hacerlo. Venga, va. Dame una alegría. No me da ninguna alegría. Ay, chicos y chicas. Y por cierto, bueno, si habéis visto el vídeo de esta tarde. También hay oleada de baneos. Cosa que agradezco porque en verano hay mucha gente que se le apela a todo. No voy a estar de vacaciones. No voy a hackear en el Counter Strike, que es muy fácil. Pero Valve ahí ha hecho bien en poner tierra por medio a sus planes. Chicos y chicas, no hay manera de que me salgan los guantes. La semana que viene volveré. Hasta que no me salgan no voy a parar. Que ya estoy hasta la polla. Espero de corazón, como siempre, que hayáis disfrutado. Espero que lo hayáis pasado bien, que haya sido informativo. Si ha sido así, remete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.